El día de hoy, Folies estuvo hablando con Sofía sobre cómo, en este caso, Vegetta, Leonardo y todo el tema, cambió su vida para siempre en el QSMP. Vamos a ver, amigos, esta conversación. Así que, bueno, vamos allá. Folies dice lo siguiente. La historia de Leonardo, así que hace dos meses, yo era solo un random chico de la isla y en el momento que menos me di cuenta, fui emparejado con otro hombre llamado Vegetta, de quien, al parecer, has aprendido algo de él o algo. Entonces, en ese día, fuimos emparejados. Y nuestra vida cambió para siempre. Y ahora, algunas personas creerían, cuando algo así pasa, que nuestra vida podría empeorar, porque Vegetta y yo lo único que hacíamos era construir y construir. Pero ahora, ¡boom! Leonardo apareció. Y nos toca cuidarla, dice. Y ya no podemos hacer lo que normalmente podemos hacer. Leo dice. Que yo le dice. Y Folies dice. Así que ese día, la adoptamos. Tomamos a Leonardo bajo nuestro cuidado. Estamos básicamente educándola, enseñándole cosas, mantenerla protegida. Y sí, claro, hay veces que hay peleas y otras veces, ella me vuelve loco. Y pienso. ¡Oh, hombre! No quiero estar preparado para esto. A mí simplemente me gustaría construir, en vez de gritar con este pequeño bebellorón. Pero entonces, algo pasó. Yo estaba tan enfocado en construir, y entonces comprendí que hay más en la vida. Hay mucho más en la vida. Que yo incluso no comprendo del todo. No sé cómo expresártelo. Ya que realmente, no soy bueno para expresar las emociones tampoco. Pero por alguna razón, tener a Leo, aquí, ha hecho mi vida mucho mejor. Siento que aprendí mucho más. Mi español. Mi español ha mejorado mucho más. No sé si has hecho Leolingo. Y luego tienes estas fotos. Tú tomas fotos y tienes recuerdos. Estoy seguro que tú tienes memoria. Para los recuerdos. Humanos son diferentes. No, pero los recuerdos humanos son diferentes. Es cuando miras atrás, a través de las fotos, y puedes tener un sentimiento. Es como cuando miras una foto, y vienen a ti los recuerdos. Sentimientos. De ese momento. No se trata solo de objetos visuales. Sino que puedes mirar y decir, Oh, sí, así es como me sentía en ese momento. Y sé que todas estas cosas que estoy diciendo, no tienen mucho sentido. Pero sé que, a su debido tiempo, de tal vez, hablemos más de esas cosas. Podrá cambiar tu corazón. Y sé que no lo tienes. Pero tal vez podamos construir de uno, metafóricamente. Leo le pegó. Ok, creo que me ha quedado sin palabras. Wow, ha estado muy reflexivo, eh. Muy reflexivo, el diálogo de Folis. Y, oye. Esto es algo que tiene mucho sentido, porque. Lo que ha dicho Folis, es algo que también pasa en la vida real, ¿no? Que, capaz. En este caso, por ejemplo, Folis lo pone desde la perspectiva del Minecraft. Pero eso, es algo que puede pasar en la vida real, ¿no? De que, en este caso, Folis. Pues, se dedicaba a construir. Ful construir. Y cuando tuvo su hija, le cambió la vida. Ahora, pasamos de ver a un Folis. Que, literalmente, estaba a las 12 horas construyendo su dragón. A ver a un Folis. Que, eh. Pues, una familia. Cuida a Leonardo. Porque yo imagino. Que yo imagino. Que en otra serie. Folis. Habría hecho 8.000 construcciones. Porque es lo único que tiene por hacer. Pero el que yo sentí le dio la oportunidad. De tener un huevo. Al que cuidar. ¿No? Así que. Yo creo que eso significa mucho. Es algo que puede pasar en la vida real. Porque tú capaz de estar con tu trabajo. Tus proyectos. Y cuando tienes un hijo. Pues. Tienes que dedicarle más tiempo a él. Que sí. Te jode un poco. Porque. Porque tú estás con tu trabajo. Y no quieres perder el tiempo. Pero. Luego te das cuenta que. Oye. Lo importante. Más que el trabajo. Es también que. Que seas feliz. ¿No? Así que es una reflexión. Bastante importante. La que nos deja Folis. En este pequeño clip. En caso de que. Oye. No lo hayas logrado. Este. Identificado. ¿No? Pasado porque. Tal vez. Porque la mayoría que ve. Estos videos son jóvenes. Pero bueno. Vamos a ver un poquito. Ahora si el clip. De la conversación. Que tiene Folis. Realize that maybe. There was more to life. There was something more. Which even. Even I still don't quite understand. Um. I really. How to really even express it or. Or um. Explain it to you. Which. Which I can understand how that could maybe make emotions. Tough. Because. I'm not very good at figuring them out either. But um. But for whatever reason. Um. Having Leo here. Has made life better. I feel like. I've. I've. I've learned so much. I've. I. My Spanish. That's one thing. My Spanish has gotten better. With Leo. I've done a thing called. Leo Lingo. I don't know if you've ever done it. Um. And. And with her. There's. There's all these pictures. You take pictures and memories. I'm sure you have a. You have a bunch of memories. But. For human memories. It's a little bit different. Because when you go back through. And look at the pictures. You can. You can really. You have like a feeling. And that's one. That maybe you'll understand too. When humans think back on something. It's not just. It's not just like the visual. Objectives. Things about happened. But you can kind of. You can understand. And you can look at it. And be like. Oh yeah. Like that's how I was feeling at the time. And. And I know all these things I'm telling you right now. May not make sense. But I think. I think in due time. If we maybe just talk about these things more. You'll maybe understand how like. How something like this can kind of change your heart. And I know once again too. You don't really have a heart either. But you know. Maybe. Maybe we can build you one. Metaphorically. And. Oh. Oh what? Oh. Was that mean? Good. 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 Was that mean to say I don't. Good. 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 Okay. I think I've run out of words. You are doing great. Foolish. You are doing great for today. I just. I just tried to rumble. Rambling out some shit. You are doing great. That's. That word. Yes. This is a bit of information. Okay. Perfect. That's a bit of information. That was. That was what I want. That was what I want. That was stuff. That was a story with Leonardo and the start of you and Villetta's relationship. Well, here Follis got sentimental, right? And I didn't realize that Maxo was listening to all this. But in conclusion, friends, this is a bit of the theme. We have here, well, Follis, Maxo, Leonardo, who were teaching, well, Sofia, I suppose, more things about feelings, life, love, and all that kind of stuff. So, no, there's much more to comment, friends. This was the reflection of Follis in which I was going to be. So, well, I'll see you next time. I'll see you next time on another video. Don't forget to subscribe to this channel for more content like this. I'll see you next time.